Jale ese bochito Y así son a su compa Nesebre Y así le compa Tónico para ver Tierra colorado De porro corrido, málico, viejillo Tomás Desprecioso el mocho Fueron malas rachas las que pasé Por el dormidón Humillaciones por ser quien soy Uno del montón Por no tener baro Me despreciaron ¡Qué culo son! Ahora me ven firme En un deportivo Haciendo billetes Y muchos business Despacio subí Aunque otro escalón Y ahora soy quien soy No me siento más Pero hablando de antes Que si estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Y aquí andamos en la quema Y aquellos valientes me la pela Y aquí ando bien aguareado Cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho Patrullando sin descanso Y ya le saco De la magia Y aquí ando bien Y ahora soy yo Haciendo lejos Socios son de suma discreción Porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes Soy el mejor Y es que a mí me gusta La malandriñada Y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola Y aquí seguimos en la lavar Dos veces perdí mi tierra Y aquel nano se la quema Y aquellos valientes me da pela Y aquí ando bien aguariado Cuento colmo y buen respaldo Y pronto andaremos en el rancho Patrullándose el descanso Y aquí ando bien aguariado 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 Rápido es como me muevo yo Soy el belicón, el que no se mueve sin traer un convoy El que de la camina vega el control, 2019 claro les quedó Que aquí mando yo, carros deportivos en mi colección Mimimis, bazookas y kalashnikovs, todos mis muchachos están al pendón Le gusta la acción, con un buen cigarro me relajo yo Pero siempre al tanto en la corporación Y super cargador traigo un gladiador, pa' andar tranquilo Y puro peso de un manejón Ay no, así nomás con parrón Diecinueve con los radios, de alta frecuencia a los aparatos Esperando la orden del señor Cumplo la misión, ropa deportiva o de diseñador En modo campaña como un marinol Y si toca fiesta hacemos un fiestón Cuido mi sector, taco maldita lo que enruje el motor Las dobles rodadas traen el cincuentón Y mis enemigos me tienen pavor No veo el por qué no Aquí me despido, sigo en la labor No quiero disturbios, quiero discreción Si la andan cagando se van pa'l panteón Soy el belicón Me quisiste cuidar y al contrario me perdiste Tendaste de mirar y no lo viste Fuiste tan débil cuando tú debiste Ser tan fuerte para no arruinarlo Las monedas tienen otro lado Facilitos siempre te engañaron Y mira ahora cómo te han dejado Y eso es pa' este corazón Que no se ha aguantado al querer Otros amores que no valen Y un cabrón Te jodieron corazón Y esto va pa' este corazón